Esta hermosa ciudad de Simoca, hoy en este barrio Arturo y Lía, hemos visto con agrado casi 7, 8 cuadras con adoquinado, un alumbrado público con lámparas LED, una hermosa plaza inclusiva que es un punto de encuentro de los niños, y estos son los lugares que por ahí la gente del interior nos pide, lugares de poder encontrarse entre los amigos, los familiares, los vecinos, y hoy eso ha sabido interpretar el señor Intendente Marcelo Herrera. En momentos de pandemia, en momentos económicos difíciles, la gestión provincial, las gestiones municipales y comunales no se han parado para nada. Hemos esperado con muchas ansias a nuestro gobernador, con los vecinos del barrio Arturo y Lía, con mucho agradecimiento porque siempre viene a tratar de mejorar la calidad de vida de los simoqueños. En este barrio hace más de 40 años que esperan el pavimento articulado en los distintos pasajes. Mientras hacíamos la fábrica, mientras asistíamos a las personas con COVID, mientras estábamos en la parte social, también estábamos poniendo adoquines, también hemos puesto las luces de LED, pero también no hemos descuidado los espacios públicos, como es la plazoleta, en donde hemos dejado una plaza integradora, con juegos integradores para los chicos de este hermoso barrio. Por eso queremos desde acá, desde la capital nacional de Zulqui, decirle al gobierno provincial y nacional, muchas gracias por devolverle y por mejorar la calidad de vida de todos los simoqueños. Y hemos venido a comprometernos para que los simoqueños vivan cada día un poquito mejor y para que lleguemos a los barrios que todavía por diferentes motivos no hemos podido llegar. Y seguramente vamos a ir visitando cada jurisdicción de ellos y viendo también qué le hace falta y en qué podemos seguir colaborando como gobierno de la provincia. Con el apoyo permanente que tenemos del gobierno nacional, de nuestro presidente Alberto Fernández, del jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur, venimos trabajando a lo largo y a lo ancho en toda la provincia.